La Cineteca Nacional celebrará los 50 años de 8 clásicos del cine. Este evento ya se había realizado el año pasado y ahora se repite hasta el 9 de febrero. Las funciones serán en la Cineteca, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, con una entrada totalmente gratuita. Los títulos que se podrán ver son consecutivamente La Fiesta Inolvidable, 2001 Odisea en el Espacio, Besos Robados, Teorema, La Noche de los Muertos Vivientes, El Submarino Amarillo, El Bebé de Rosemary y Tres Tristes Tigres. Todas estas películas fueron estrenadas en 1968.